¡Muy buenas a todos, Carpis! Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos de nuevo a la sección retro. En este caso vamos a repasar todo lo que tiene que ver con la saga de Halloween. La saga de Michael Myers, uno de los slashes por excelencia de muchísima gente. Vamos a ver de cuántas películas se compone, pero no vamos a ordenarlas. Para eso ya tenéis nuestra cronología, que también está en este canal. Bueno, eso, vamos a ver todo lo que compone esta saga en cuanto a películas, si hay cómics, si hay videojuegos. Explicaremos un poquito de qué se compone todo lo que tiene esta gran saga para muchos. Así que nada, vamos con Retro Halloween. ¡Comenzamos! Venga, sabemos más o menos quién es Myers. Vamos a ver dónde aparece. La primera aparición de Michael Myers fue en 1978 en la película original de Halloween. Es un slasher escrito, dirigido y cuya banda sonora también fue compuesta por John Carpenter y fue coescrita con la productora Debra Hill, que en aquel momento era pareja de John Carpenter. Venga, sabemos más o menos quién es Myers. Vamos a ver dónde aparece. La primera aparición de Michael Myers fue en 1978 en la película original de Halloween. Es un slasher escrito, dirigido y cuya banda sonora también fue compuesta por John Carpenter y fue coescrita con la productora Debra Hill, que en aquel momento era pareja de John Carpenter. Estaba protagonizada por Donald Pleasant y Jamie Lee Curtis en su debut en el cine. La trama cuenta sobre un paciente mental que fue internado en un sanatorio por asesinar a su hermana adolescente en la noche de Halloween cuando solamente tenía 6 años. 15 años después, escapa y regresa a su ciudad natal, donde acecha a una niñera y sus amigas mientras su psiquiatra lo persigue. Después de ver Asalto en el Distrito 13 en 1976 de John Carpenter en el Festival de Cine de Milán, el productor de cine independiente Irwin Jablans y el financiero Mustafa Akkad buscaron a Carpenter para que dirigiera una película sobre un asesino psicótico que acechaba a las niñeras. Carpenter acordó dirigir la película siempre y cuando tuviese total control creativo y le pagaron 10.000 dólares por su trabajo, que incluía escribir, dirigir y componer la película. Él y su entonces novia, Debra Hill, comenzaron a redactar una historia originalmente titulada The Babysitter Murders. Jablans posteriormente sugirió que se ambientara en la noche de Halloween y por ese motivo se retituló como Halloween. Carpenter aceptó y desarrolló una historia ambientada en ese tiempo. En 10 días el guión estaba listo. Akkad acordó poner 300.000 dólares para el presupuesto de la película, lo que se consideró muy bajo en ese momento. La película consiguió recaudar 70 millones, convirtiéndose en una de las películas independientes más rentables y a raíz de esta película, se convirtió en un fenómeno de culto, se creó una extensa saga. Tras el éxito bastante inesperado de Halloween, obviamente el estudio quería exprimir un poco más al personaje. Así se planeó Halloween 2. Halloween 2 es una película del 81, dirigida por Rick Rosenthal en su debut como director y escrita y producida por John Carpenter y Debra Hill. Contaba como protagonistas de nuevo a Jamie Lee Curtis y Donald Pleasence, quienes repitieron sus respectivos papeles como Laurie Strode y el Dr. Sam Loomis. Originalmente sirvió como secuela directa de Halloween de 1978, hasta que fue de alguna forma sustituida por la película del 2018. La trama, de Halloween 2, continúa directamente después de la primera película, con Michael Myers siguiendo a la superviviente Laurie Strode al hospital local, mientras que su psiquiatra, el Dr. Loomis, lo persigue. Y esto es algo que el Dr. Loomis va a hacer en prácticamente todas las películas. Aunque Carpenter y Hill coescribieron el guión de la secuela, Carpenter se mostró reacio a extender su participación y se negó a dirigirla. Halloween 2 reproduce ciertos elementos clave que hicieron que el Halloween original fuera un éxito, como las perspectivas de la cámara en primera persona y la película, que comienza justo al final de la antigua entrega, y tenía la intención de terminar la historia de Michael Myers y Laurie Strode. También presenta el giro de la trama de Laurie Strode siendo la hermana de Michael Myers, una característica que formaría parte del arco narrativo de la serie de películas posteriores, incluida también la nueva versión que realizó Rob Zombie en su secuela, pero que fue eliminado en la nueva trilogía de películas comenzada en 2018. Esta vez tuvo un presupuesto de 2,5 millones. La película volvió a ser un éxito en taquilla, recaudando más de 25 millones a nivel nacional, aunque recibió críticas mixtas, con elogios por sus actuaciones y atmósfera, pero atrajo la atención significativa de los críticos de cine, que la criticaron por tener demasiada violencia y porque había mucha sangre comparada con la película original. Halloween 2 estaba destinada a ser el último capítulo de la serie Halloween que giraba en torno a Michael Myers y la ciudad de Haddonfield, pero después de la reacción mediocre a Halloween 3, Season of the Witch, en 1982, Michael Myers regresó 6 años después en Halloween 4, The Return of the Michael Myers en el 88. Eso es lo que tenemos que explicar ahora. La idea del estudio era hacer cada año una película de Halloween, dedicada a diferentes temas del género y olvidar a Michael Myers tras su final en Halloween 2. Así nació Halloween 3, Season of the Witch, película que mezclaba el terror y la ciencia ficción en el 82. Es la primera película escrita y dirigida por Tommy Lee Wallace, John Carpenter y Debra Hill, los creadores de Halloween, regresan como productores. Trata a las películas anteriores de la franquicia como películas de verdad, es decir, películas de ficción que existen en el universo de Halloween 3. El lema de la película es una referencia también a la película original. Se aparta del género slasher, del que formaban parte las otras dos entregas, y en su lugar presenta un tema sobre la brujería, con algunos aspectos más del género de la ciencia ficción que del terror. John Carpenter y Debra Hill creían que la saga de Halloween tenía el potencial para convertirse en una serie antológica de películas centradas en la noche de Halloween, con cada secuela, con sus propios personajes, escenarios e historias sin tener vinculación con las anteriores. El director Wallace declaró que habían muchísimas ideas para películas con temáticas de Halloween, algunas de las cuales podrían haber creado cualquier número de sus propias secuelas, y que Season of the Witch estaba destinada a ser la primera. Con un presupuesto de 2,5 millones, Halloween 3 obtuvo ganancias al recaudar 14,4 millones en la taquilla solo en Estados Unidos, pero también era la película de peor desempeño de toda la serie de Halloween hasta ese momento. La mayoría de los críticos le dieron críticas negativas a la película, debido a la decepción por la ausencia de Michael Myers al titularse Halloween. A pesar de la recepción, la reevaluación en años posteriores ha dado a Halloween 3 nuevas legiones de fans, incluso se ha establecido como una de las películas de culto dentro de esta saga. Tras la decepción de Halloween 3 mayoritaria, decidieron borrar la idea de que sea una saga antológica, antológica, y volvieron a Michael Myers. Y así, con su regreso, obtuvimos Halloween 4 The Return of Michael Myers, cuarta entrega que seguía los hechos de la segunda, pero con otra historia. Sí, fue el regreso de Michael Myers, del slasher y de Sam Loomis, pero no el regreso de Laurie Strode, que fue sustituida por Daniel Harris, interpretando a su sobrina, Jamie Joy. Fue dirigida por Dwight Little, escrita por Alan McHellroy, y protagonizada por Donald Pleasence, Ellie Cornell y Daniel Harris. En esta entrega, se sigue a Michael Myers, que regresa a Haddonfield para matar a su sobrina, Jamie Joy, la hija de Laurie Strode, con su ex psiquiatra, el Dr. Loomis, nuevamente persiguiéndole. Como sugiere su título, la película marca el regreso de Michael Myers después de su ausencia en la entrega anterior, y así, con este título, hacerle saber a la gente que Myers sí que estaba en la película, y a ver si así conseguían que fueran a verla. Se estrenó el 21 de octubre del 88, recaudó 17,8 millones a nivel nacional, con un presupuesto de 5 millones. Recibió críticas, en su mayoría, negativas. Sin embargo, la película, al igual que la serie en general, ha obtenido un fuerte seguimiento de culto desde su lanzamiento. Seguimos, Halloween 5, The Revenge of Michael Myers, se estrenó en el 89. De nuevo, Slasher, escrito y dirigido por Dominic Ottening-Girard. Es la quinta entrega de la serie de Halloween y estar protagonizada por Donald Pleasence y Daniel Harris repitiendo sus papeles. La película sigue a Michael Myers, que vuelve a Haddonfield para asesinar a su sobrina Jamie, un año después de lo que ocurrió en Halloween 4. Y, como no, Loomis persiguiéndole a Myers. Como veis, la trama de la quinta entrega y de la cuarta son prácticamente iguales. Yo, entre otros muchos, nos hemos quejado siempre de que el final de la cuarta entrega daba a entender que la propia Jamie Joyce se convertiría en una especie de Michael Myers chiquitín. Una asesina. Sin embargo, en la quinta entrega, obviaron totalmente ese final y se dedicaron a continuar y a hacer lo mismo que hicieron en la 4. Los títulos en pantalla de la película no muestran en ningún momento la venganza de Michael Myers. Esto solamente se utilizó como material promocional, anuncios de televisión, trailers, merchandising y ya está. En lo que es el título de la película, solamente hice Halloween 5. Se estrenó en cines el 13 de octubre, recaudó 11,6 millones en la taquilla nacional con un presupuesto de 6, lo que la convierte en la película de peor desempeño hasta ese momento. Recibió críticas negativas de los críticos tras su lanzamiento. La película está protagonizada por Donald Presence en su última película, Paul Rudd y Marianne Agam. Es la sexta entrega de la saga de películas de Halloween y sigue a Michael Myers mientras acecha a la familia Strode, ahora a los primos de Lowry Strode, mientras que el Dr. Loomis sigue persiguiendo a Michael Myers una vez más. Esta película es de alguna forma importante para el personaje de Michael Myers, ya que se nos explica un poquito más sobre él. Esta película revela la fuente de la inmortalidad de Michael Myers y su deseo de matar. Vamos a explicarlo. El culto de Thorne era un culto a los druidas cuya actividad abarca varios milenios. La naturaleza del culto es diferente dependiendo de la versión que ves de Halloween 6. En la versión del productor, para salvarse de un demonio que propaga enfermedad y muerte, el culto maldice a un niño de su tribu, que en teoría es Michael Myers. El niño es poseído por Thorne, lo que le da al niño habilidades sobrehumanas y los controla para matar a toda su familia en la noche de Samhain, es decir, Halloween, cuando aparece la constelación de Thorne. Planearon colocar la maldición sobre Danny Strode después de que Michael hizo su sacrificio final. Sin embargo, en el corte que se vio en cines, los principales antagonistas son los doctores de Smithgrove, que parecen estar conspirando con los druidas para usar el ADN maldito del huésped Thorne para experimentos científicos. Los elementos supersticiosos del corte del productor en su mayoría están ausentes. Wyn, el mediador entre el culto y su personal, quiere controlar el poder del mal puro. Steven es muy probablemente el resultado de la clonación de Wyn a Michael usando a Jamie como sustituto. El culto presumiblemente secuestró a Danny y Kara para replicar el experimento y clonar a un nuevo bebé, pero Michael, incapaz de ser controlado, se volvió contra los médicos y los mató a todos. El culto ayuda a Thorne mientras mata a los miembros de la familia de su anfitrión. También parecen cuidarlo mientras están sus periodos de descanso. El hombre de negro lidera a los miembros del culto y recibe órdenes de Thorne. El Dr. Wyn, el hombre de negro durante la posesión de Michael y varios otros miembros del culto decidieron tratar de aprovechar las habilidades sobrenaturales que posee Thorne. Esta película fue lanzada el 29 de septiembre del 95, recaudó 15 millones en la taquilla nacional con un presupuesto de 5, pero, de nuevo, recibió críticas negativas. Donald Pleasence murió el 2 de febrero de 1995, 8 meses antes del estreno de la película. Es por eso que fue dedicada a su memoria. Halloween H20, 20 años después, es de 1998, dirigida por Steve Miner y protagonizada por Jamie Lee Curtis, Adam Arkin, Michelle Williams y Josh Harnett. Es la séptima entrega de la franquicia Halloween y la primera en no presentar a Donald Pleasence como el Dr. Sam Loomis tras la muerte del actor. Además, la película es una continuación directa de las dos primeras películas, ignorando el resto de secuelas. Y sigue a la postraumática Laurie Strode, quien fingió su muerte para esconderse de su hermano, Michael Myers, quien la encuentra trabajando en un internado privado en California. Fue lanzada el 5 de agosto del 98. H20 recaudó 75 millones en todo el mundo con un presupuesto de 17 y recibió críticas mixtas a positivas de los críticos. Incluso muchos la consideraron como la mejor secuela de la serie. Yo entre ellos. Halloween Resurrection se estrenó en el 2002. Fue un slasher dirigido por Rick Rosenthal, que también había dirigido Halloween 2 en 1981. Larry Brandt y St. Hugh trabajaron en el guión y no sé qué cojones hicieron con ese guión. La película está protagonizada por Busta Rhymes, Bianca Kallik, Thomas Ian Nicholas, Ryan Merriman, St. Patrick Thomas, Tira Banks y Jamie Lee Curtis, en un cameo. La octava entrega de la franquicia de Halloween sigue a Michael Myers, continuando su alboroto asesino en su ciudad natal de Haddonfield, cuando su antigua y abandonada casa de la infancia se utiliza para un espectáculo de terror en vivo por internet. Halloween Resurrection se lanzó el 12 de julio del 2002 con críticas muy negativas, y muchos la consideraron una secuela innecesaria de Halloween H20, 20 años después. Y sí, para mí también lo es. No solo destroza el final de H20, sino que hacer un gran hermano con Michael Myers para mí es reírse de la saga y del personaje en general. A pesar de la recepción negativa de la película, Resurrection fue un éxito menor de taquilla ganando 36 millones a nivel nacional. Aunque se planeó otra secuela para seguir a Resurrection, esta se canceló y se apostó por una nueva versión de Rob Zombie, y para mí, de las mejores. Vamos a hablar ahora de Halloween del 2007, un slasher escrito, dirigido y producido por el propio Rob Zombie, que crea un universo propio de dos películas. La película es un remake o reinvención de la película de terror del 78, del mismo nombre y la novena entrega de lo que es la saga al completo de Halloween. Está protagonizada por Taylor Mane como el adulto Michael Myers, Malcolm McDowen como el Dr. Sam Loomis, Scott Taylor Compton como Laurie Strode, Doug Ferge como el joven Michael Myers, Brad Dourif como el sheriff Lee Brackett y Daniel Harris como Annie Brackett. La reinvención de Rob Zombie sigue la premisa de John Carpenter original, con Michael Myers acosando a Laurie Strode y sus amigos en la noche de Halloween. La película de Rob Zombie profundiza un poco más en la psique del personaje, tratando de responder a la pregunta de lo que le llevó a matar gente, mientras que en la película original de Carpenter, Michael no tenía una razón explícita para matar. A partir del consejo de Carpenter de hacer que sea suya, Zombie eligió desarrollar la película como una historia de origen y una nueva versión, permitiendo más contenido original que simplemente volver a filmar las mismas escenas de la original. A pesar de las críticas en su mayoría negativas, y esto en parte es debido al odio que mucha gente le tiene al cine de Rob Zombie que no lo entiendo, la película costó 15 millones y recaudó 80,3 millones en todo el mundo. En dólares ajustados, claro. Carpenter, en los extras del DVD, elogió el trabajo de Rob y lo que hizo en esa película, alabándola. Pero, años más tarde, el hombre cambió de idea. Tenía que vender Halloween 2018, así que en entrevista se dedicó a vapulear el trabajo que Rob Zombie había realizado y a criticarlo negativamente. Curiosamente, ese Myers sádico que Rob nos trajo por primera vez a la saga es el que utilizaron para traerlo de vuelta en Halloween 2018. No creo que todo lo hiciera tan mal si luego copiamos su versión de Myers, ¿no, Carpenter? Bueno, la música fue compuesta por Tyler Bates, tanto en los temas nuevos como en la reinvención del tema original de Carpenter. E igual que hizo una joya con Halloween en el origen, pegó el patinazo con Halloween 2 del año 2009. Sí, hay que decirlo todo, tanto lo bueno como lo malo. Halloween 2 fue de nuevo escrita, dirigida y producida por Rob Zombie. La película es una secuela directa del remake de Halloween 2017 y la décima entrega en el cómputo global de la franquicia Halloween. A pesar de su título, la película no es una nueva versión de la película del 81 y sigue en una premisa totalmente original, continuando donde terminó la película del 2007 y avanzando un año. Halloween 2 sigue a Laurie Strode mientras lidia con las secuelas de los eventos de la película anterior. El doctor Loomis está tratando de capitalizar esos eventos publicando un nuevo libro que narra todo lo que ha sucedido y Michael Myers, mientras continúa su búsqueda de Laurie, para que pueda reunirse con su hermana. La película muestra el regreso de los miembros principales del reparto de la anterior película. Para Halloween 2, Zombie decidió centrarse más en la conexión entre Laurie y Michael y en la idea de que comparten problemas psicológicos similares. Zombie quería que la secuela fuera más realista y violenta que su película anterior. Para los personajes de Halloween 2, se trata de un cambio. Zombie quería ver cómo los eventos de la primera película afectaron a todos estos personajes y también quería dar un vistazo a la psique de cada uno de los personajes. Cuando llegó el momento de proporcionar una partitura musical, Zombie tuvo problemas para encontrar un lugar para incluir el Halloween original de John Carpenter. Aunque el tema de Carpenter se usó en todo el remake de Zombie, el tema solo se incluyó en la toma final de esta película en esta secuela. Fue lanzada en agosto de ese año 2009 y recibió la recepción negativa de los críticos. La apertura de la película recaudó menos que la nueva versión, solamente 7 millones, pero conseguiría ganar 33 en América del Norte, 6 millones en países extranjeros, lo que le da un total de 39 millones. Rob Zombie se negó a volver a filmar otra secuela. La secuela, Halloween 3D, se canceló en 2012 y la idea era que, debido al final de esa segunda, Lowry Stroud se convirtiera en Michael Myers. Algo que también se dejó ver en Halloween 4 y que tampoco tuvieron huevos a hacer. Y es el turno de Halloween 2018, dirigida por David Gordon Green y escrita por Green, Jeff Fratley y Danny McBride. Es la undécima película de la serie de películas de Halloween y secuela directa de la Halloween original. Está protagonizada por Jamie Lee Curtis y Nick Castle, quienes repiten sus respectivos papeles como Lowry Stroud y Michael Myers, con el especialista James Jude Courney también interpretando a Myers. La película también está protagonizada por Judy Greer, Andy Matichak, Will Patton y Virginia Garner. La trama sigue a una Lowry Stroud postraumática que se prepara para enfrentar a Michael Myers en un enfrentamiento final en la noche de Halloween, 40 años después de que ella sobreviviese a su matanza. Dimension Films perdió los derechos de propiedad intelectual de Halloween tras la secuela del zombie. Estos derechos fueron obtenidos por Blumhouse Productions con la participación de John Carpenter. Carpenter planeó ayudar al estudio a hacer el próximo Halloween y filmar lo que él creía que era más aterrador que las secuelas anteriores y que para mí pues no lo fue. Los cineastas David Gordogreen y Danny McBride ya eran fanáticos, propusieron su visión a Blumhouse y a Carpenter. Fue aceptada y desarrollada. Halloween se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Toronto el 8 de septiembre y fue estrenada en Estados Unidos el 19 de octubre por Universal Pictures, la primera participación del distribuidor en la serie desde Halloween 3. La película recibió críticas muy positivas de los críticos y muchos consideraron que era la mejor secuela de Halloween y un regreso a la forma de la serie. Yo sinceramente como secuela prefiero a H20 y la Laurie que vemos allí. No me creo que una persona 40 años después de todo lo que ocurriese siga tan traumatizada como está la Laurie Stroud en esta película. Además que me pareció una mezcla de diversas entregas de la saga unidas en esta película a modo de coctelera. No me convenció. Eso sí, recaudó más de 255 millones en todo el mundo por lo que es la película de mayor recaudación de toda la franquicia y la película es la ser más taquillera en dólares no ajustados rompiendo un récord que Scream había establecido en el 96. Después de proporcionar previamente la música para el Halloween original 2 y 3 John Carpenter confirmó en octubre del 2017 que había hecho un trato para crear también la música de Halloween 2018. Con respecto a su versión de la secuela dijo Consultaré con el director para ver qué siente. Podría crear una nueva partitura podríamos actualizar la antigua y amplificarla o podríamos combinar esas dos cosas. Tengo que ver la película para ver qué requiere. Toda la música está compuesta por John Carpenter, Cody Carpenter y Daniel Davies. ¿Quién se llama la puerta de la clave? Halloween Kills es la próxima secuela dirigida por David Gordon Green y escrita por Green, Danny McBride y Scott Thames. Será la secuela de Halloween 2018 que se unirá a Halloween original y la duodécima entrega de la franquicia. Volverá a estar patronizada por Jamie Lee Curtis y Nick Castle repitiendo sus papeles como Laurie Strode y Michael Myers con James Jude Corny también interpretando a Myers. Judy Greer, Andy Matichak, Ikelle Richards, Charles Stipersi, Nancy Stephens retoman sus papeles de las películas de 2018 y 1978 con Anthony Michael Hall también uniéndose. Antes del nacimiento de la película del 2018 McBride en junio de ese año confirmó que él y Green tenían intención de lanzar dos películas que serían rodadas consecutivamente. Después decidieron no hacerlo esperando ver la reacción de la primera película. En febrero del 2019 James fue contratado para coescribir el guión. El título de la película se anunció en junio del 2019 junto con el de su secuela Halloween Ends Halloween Kills estaba programada para ser lanzada este año en 2020 pero por el tema del COVID se ha retrasado un año a octubre del 2021. La última secuela Halloween Ends se iba a lanzar en 2021 y por lo mismo por el tema del COVID se retrasará hasta octubre del 2022. Según James O'Bloom estas dos películas terminarían la saga de Michael Myers para siempre pero bueno eso dijo también de Paranormal Activity y ahora va a traer otra. Dentro del mundo audiovisual Michael Myers también ha tenido un documental este es Halloween 25 años de terror lanzado en DVD el 25 de julio del 2006 sobre las películas de Halloween obviamente y narrado por PJ Soles y con entrevistas de muchos de los miembros del reparto así como los cineastas de las películas de Halloween y muchas imágenes de la saga también. Tiene paneles de discusión con miembros del elenco y el equipo de la mayoría de las películas de Halloween además de otras celebridades y cineastas como Rob Zombie y Clive Barker así como críticos de cine. Todos los paneles de discusión tuvieron lugar en una convención del 25 aniversario en Pasadena en octubre del 2003. También ha extendido versiones de entrevistas presentadas en el documental y mucho más. En 2010 The Biographic Channel produjo un especial de televisión titulado Halloween The Inside History que se estrenó el 28 de octubre del 2010. Myers no solo ha vivido del cine también ha tenido vida en las páginas de novelas y cómics vamos a ver qué existe sobre ello y no es poco. En 1979 se produjo una novelización de la primera película fue escrita por Curtis Richards el libro sigue los eventos de la película pero se expande en el Festival de Samhain y el tiempo de Michael en el sanatorio Smith's Grove. Halloween II, Halloween III, Session of the Witch y Halloween IV también recibieron novelizaciones. Jack Martin escribiría Halloween II que se lanzó junto con su homólogo cinematográfico. Martin incluyó una víctima adicional de Michael en esta novela. Halloween IV, lanzado en octubre del 88 y escrito por Nicolás Grabowski también siguió los eventos de la película en la que fue adaptada. Una novela de la película del 2018 de John Passarella fue lanzada también ese año. Durante un periodo de cuatro meses Berkeley Books publicó tres novelas para adultos escritas por Kelly O'Rourke. Las novelas son historias originales creadas por O'Rourke sin continuidad directa con las películas. La primera fue lanzada el 1 de octubre del 97 y titulada The Scream Factory y sigue a un grupo de amigos que establecieron una atracción de casa embrujada en el sótano del ayuntamiento de Haddonfield solo para ser acosados y asesinados por Michael Myers mientras están allí. The Old Myers Place es la segunda novela. Lanzada en diciembre del 97 se centra en Mary Waite quien se muda a la casa de Myers con su familia. Michael regresa a casa y comienza a acechar y atacar a Mary y sus amigos. La última novela de O'Rourke fue The Mad House. Fue lanzada el 1 de febrero del 98. The Mad House presenta a una niña, Christine Ray que se une a un equipo de documentalistas que viaja a lugares embrujados y se dirigen al sanatorio Smith's Grove donde son confrontados por Michael. Vamos a los cómics que también hay material. El primer cómic de Halloween fue publicado por Chaos Comics por Brian Pulido. Simplemente fue titulado Halloween y pretendía ser un tema especial pero después se generaron dos secuelas. Halloween 2, Los ojos oscuros y Halloween 3, Los ojos del demonio. Tommy Doyle, el ser protagonista principal en cada uno de los cómics centrándose en sus instintos de matar a Michael Myers. El primer número incluye una historia de fondo sobre la infancia de Michael Myers mientras que el tercero retoma después de los eventos de la película Halloween H20. Estos cómics se basaron en el concepto de Daniel Farran para Halloween Resurrection. Los productores se le habían acercado para lanzar una secuela de Halloween H20. Su idea era encarcelar a Tommy Doyle en Smith's Grove por los crímenes de Michael Myers para que escapara y se reuniera con Lindsay Wallace. Juntos estudian los diarios del Dr. Loomis y descubren más sobre la infancia de Michael. La película habría explorado el tiempo de Michael en Smith's Grove y su relación con el Dr. Loomis antes de regresar con Tommy y Linsley quienes son atacados por el adulto Michael Myers. Al derrotarlo y quitarle la máscara ellos descubrirían que Michael Myers realmente es Lowry Stroud que se ha hecho cargo del manto de su hermano. La lógica de Farran era que dado que Jamie Lee Curtis fue contratada para un cameo en Halloween Resurrection deberían hacer que ese cameo sea lo más significativo y sorprendente posible. Al estudio esto no le gustó y en fin, eso hicieron. One Good Scare escrito por Stephen Hutchinson e ilustrado por Peter Fielding fue lanzado en 2003. El personaje principal de este cómic es Lindsay Wallace la joven que vio por primera vez a Michael Myers junto a Tommy Doyle en la película original del 78. Hutchinson quería devolver al personaje a sus raíces y lejos del torpe clon de Jason que las secuelas de la película lo habían convertido. One Good Scare surgió porque Hutchinson quería producir un cómic para celebrar el vigésimo quinto aniversario de la serie para ser vendido como un objeto de colección en una convención de Halloween en South Pasadena. Debido a la recepción positiva Hutchinson esperaba usar el cómic como una demostración para obtener un acuerdo de distribución pero no pudo hacerlo debido a problemas de derechos. Mientras esperaba adquirir los derechos para publicar más cómics de Halloween Stephen Hutchinson trabajó en el documental Halloween 25 años de terror con Malek Akat. Halloween Returns to Haddonfield se lanzó en 2003 e incluye un CD de música. Fue para la convención del 25 aniversario de la revista oficial de recuerdos limitada a 2.000 copias. La historia tiene lugar en Halloween 2003 cuando un joven fiscal de distrito que investiga el misterio del fenómeno de Michael Myers visita a Loomis en una casa de descanso para refutar su predicción de que el mal volverá a surgir para vengarse de la ciudad de Haddonfield. Al borde de la muerte y escondiéndose del mundo la mente de Loomis permanece aguda y cansada del escape inminente de Michael Myers del Hospital Mental de Máxima Seguridad de Richmond donde, según esta historia el asesino ha estado encarcelado durante los últimos 16 años. En 2006 Hutchinson lanzó Halloween Autopsis escrito por él mismo y obra de arte de Marcus Smith y Nick Dismas. La historia trata sobre un fotógrafo asignado para hacer fotos a Michael Myers mientras el fotógrafo Carter sigue al doctor Loomis comienza a asumir la obsesión de Loomis hasta que finalmente conoce a Michael Myers en persona lo que resulta su muerte. El reinicio de Rob Zombie aseguró que los cómics de Halloween no fueran contradichos por las próximas películas lo que le da a Hutchinson libertad creativa. Devil's Do Publishing se acercó a Malika Kat con la posibilidad de producir una línea de cómics de Halloween. En 2008 Hutchinson lanzó el primer número de su nuevo cómic Halloween Night Dance esta es una miniserie de cuatro números y no contiene ningún personaje aparte de Michael de las películas. Los cuatro números se titulan A Shape in the Void The Silent Clown A Rainbow in One Color y When the Stars Come Crashing Down. El primer número tiene lugar el 31 de octubre del 2000 por lo que cae entre Halloween H20 y Resurrection. Sigue a Michael Myers mientras acecha a Lisa una niña de 18 años con inseguridades y un miedo crónico a la oscuridad. Night Dance fue un intento de escapar de la densa continuidad de la serie de películas y recrear el tono de la película del 78. Michael se vuelve inexplicablemente obsesionado con Lisa tal como lo hizo con Nori en el original antes de que las secuelas establecieran un vínculo entre hermanos que esa era su motivación para acosarla. El objetivo era restablecer una vez más a Michael Myers como una fuerza creíble y peligrosa. Devil's Doors en 2008 lanzó Halloween 30 años de terror para celebrar el 30º aniversario de Halloween. Este cómic one shoot es una colección de cuentos inspirados en el original de Carpenter. Trick or Treat presenta a los Mackenzie personajes invisibles de la primera película que recurren a Tommy y Lindsay en busca de ayuda. Pop muestra un asesinato desde el punto de vista tanto de Michael Myers como de la víctima. Visiting Ors ve a Laurie Strode reflexionando sobre cómo podría haber sido su vida si su hermano nunca la hubiera encontrado en el 78 mientras que Tommy and the Boogeyman revela que Tommy Doyle creció para escribir cómics de Michael Myers. En la historia final Repetition Compulsion el Dr. Loomis intenta predecir dónde golpeará a Michael el próximo Halloween del 89. El escritor Hutchinson explica que H30 surgió porque a diferencia de décadas anteriores no había una película de Halloween en 2008 para celebrar el aniversario. Devil's Do lanzó la miniserie de tres números Halloween The First Death of Laurie Strode a finales del 2008 escrita por Hutchinson con ilustraciones de Jeff Thorneau la historia cierra la brecha entre Halloween 2 y Halloween H20 enfocándose en Laurie Strode después de los asesinatos de 1978 Hutchinson explica que Laurie está tratando de mejorar e intentando reparar su vida pero por dónde empiezas después de pasar por ese horror ¿cómo intentas reanudar la normalidad cuando ya no sabes qué es eso? Aunque Michael aparece en la serie no está claro si es real o si la traumatizada Laurie está viendo cosas raras El último Halloween Sam se lanzó como una forma de rendir homenaje al personaje escrito por Hutchinson y que ofrece ejemplos de autopsis Marcus Smith Sam es un cuento en prosa disponible exclusivamente para su descarga en el sitio web Halloweencomics.com Explora la vida del Dr. Loomis incluida su historia de fondo y su relación con Elizabeth Worthington una periodista que conoció durante la Segunda Guerra Mundial En 1995 Michael Myers visita al enfermo Dr. Loomis en un hospital y asesina a Elizabeth frente a él Loomis intenta detenerlo pero muere de un fallo coronario En 1983 Wizard Video que también había lanzado una versión de videojuego de La Matanza de Texas lanzó un juego de Halloween para Atari 2600 En el juego el jugador es una niñera que tiene que proteger a los niños de Michael Myers quien ha logrado entrar en casa aunque el juego se llama Halloween y presenta el póster de la película como su portada así como el tema musical principal de la peli el juego en sí nunca se refiere a ningún personaje incluso al propio asesino por sus nombres que vemos en la película En 2014 Myers apareció en el videojuego Call of Duty Ghosts En el juego de Padre de Familia de Quest for Staff para iOS y Android también tiene cierta presencia En 2016 el personaje de Myers se incluye como un personaje jugable como asesino en el juego Dead by Daylight y por supuesto al igual que otros iconos aparece como personaje jugable en Terror Drum la franquicia también ha sido rentable a través de diversos productos como juguetes muñecos maquetas carteles de películas máscaras camisetas sombreros y mucho más Michael Myers ha aparecido en forma de muñeco de McFarlane Toys Mezco Toys y Side Show Colectibles además de NECA incluso el Dr. Loomis ha sido inmortalizado en plástico junto a Michael Myers en un conjunto de dos figuras producido por NECA la máscara de Michael Myers ha sido reproducida a lo largo de los años y además también ha sido un personaje que ha gozado de varios funcos vuelve a decir que existen numerosas ediciones de Halloween en los diversos países así como box sets que incluyen la saga completa y sus metrajes originales y hasta que llegamos hoy este ha sido el retro de la saga de Halloween ahora como siempre os toca a vosotros dejarme en comentarios que es lo que opináis sobre esta saga sobre este vídeo y si os gusta o sois fans del gran Michael Myers que tiene sus películas buenas pero también tiene cada mierdecilla por ahí que déjatela estar así que nada espero vuestros comentarios sobre la saga sobre las películas si las habéis visto los cómics si los habéis leído y todo lo que tiene que ver con lo que se ha contado en este vídeo muchas gracias por ver este vídeo espero que os haya gustado nos vemos en el próximo dale like comparte suscríbete y dale a la campanita para estar atento a los contenidos del canal nos vemos en el próximo vídeo adiós nos vemos en el próximo vídeo chau chau Gracias por ver el video.